Hola que tal gente de los Hackers PC, ya estamos aquí en un nuevo video tutorial Y bueno pues hoy es un nuevo video tutorial, les enseñare a como acelerar el navegador de Google Chrome Por si se nos alenta a la hora de ver videos, así que vamos a comenzar Bien pues lo primero que debemos de tomar en cuenta es la memoria RAM que tenemos libre Los programas ejecutando ya que obviamente Google Chrome consume más de medio giga de RAM Entonces además tiene una configuración que forza la aceleración de la CPU Entonces cuando nosotros abrimos Google Chrome o lo tenemos ejecutando Se abren ciertos procesos, en este caso yo tengo la ventana principal Pero si yo me voy a YouTube, obviamente en el administrador de tareas me va a consumir Le va a mostrar un proceso en el cual me va a consumir más recursos Solamente es cuestión de buscarlo Por donde está, por donde está, debe de estar por aquí Pero me va a consumir, no sé, a la hora de ver un video Vamos a ver que podemos poner No sé, tal vez una canción de Néstor en las descripciones A ver esta Bueno, voy a quitar el sonido para no tener problemas de copyright Vale, bueno estamos ejecutando el video en HD obviamente Nos va a consumir por varias razones más recursos Entonces aquí está, aquí está consumiendo pocos recursos Pero con otras también tenemos abiertas más pestañas No sé, tenemos abierto por aquí Facebook Tenemos aquí por abierto Messenger Tenemos no sé, tal vez otra vez Entonces mi página web Entonces esto va a ir subiendo los Va a ir subiendo los Los gastos de recursos en nuestra computadora Entonces bueno, pues nos va a ir consumiendo mayor Y ya vieron que aquí principalmente el CPU también Vale, así que Bueno, para acelerar este procedimiento Lo primero que hay que hacer es limpiar la caché de nuestro sistema La cual vamos a apretar la tecla de Windows más R Y vamos a los componentes de temp Porcentaje temp Y vamos a seleccionar todo Esto es caché que ya no nos va a servir para nada En este caso esta caché es del sistema Es la temporal del sistema Y si nos vamos a temp de nuevamente Nos vamos a la caché de los datos temporales del navegador Así que si apretamos la tecla de Control más E Y suprimir Le vamos a dar en borrar Omitir Le vamos a dar en continuar Pues ya vamos a eliminar prácticamente Lo que es la basura De que no sirve Que nada más se está estorbando Y vamos a vaciar la papelera de reciclaje Ahora, si nosotros nos vamos aquí a panel de control Como hay dos menús Entonces vamos a propiedades del sistema Y nos vamos aquí a panel de control Ahora nos vamos a sistema y seguridad Y nos vamos a donde dice Ver registros de eventos Vale, de igual manera nos va a abrir Como una consola Y si a ustedes se les tarda A la primera vez que hicieron este procedimiento Es normal Entonces si nos vamos aquí a registros de Windows Vemos que tenemos varios procedimientos Bueno, tenemos mucha No sé, no sé por qué no me carga Está cargando aquí Bueno, el chiste de aquí Es eliminarlo Le vamos a dar clic derecho Y tenemos que vaciar los registros O le podemos dar aquí Es normal que nos tarde este procedimiento Así que hay que esperar aquí Unos cuantos segundos No va a tardar Bueno, aquí en lo que carga Otra cosa que debemos hacer Es aquí en configuración En Siden Settings Configuración En extensiones Debemos de eliminar las extensiones Que nosotros No nos van a servir para nada En este caso Estas solamente nos están consumiendo Memoria RAM A la hora de Ejecutarlo Ejecutar Google Chrome En este caso Voy a eliminar todas estas Porque no me sirven O las pueden deshabilitar En este caso Bueno, pues ya Tengo nada más Estas Entonces me quedo con estas dos Y ese sería el primero Y nos vamos aquí a configuración Y nos vamos a darle Vamos a bajar Vamos a bajar Y bueno También aquí les quería explicar Que las extensiones Algunas extensiones Nos ponen otra No sé Cuando nosotros abrimos Una nueva pestaña Nos ponen aquí Este Otras Otras barras de búsqueda Entonces Eso es virus Entonces les recomiendo Que elimines todas las extensiones Para que tu navegador Siempre cuando abres Una nueva pestaña Te aparezca de esta manera Y no tengas otros complementos Que estén afectando al sistema Bien Pues ahora nos vamos a ir A la silla Donde se decía En configuración Y vamos a buscar Donde dice Restablecer configuración Aquí Borrar datos de navegación Así siempre Vamos a dejarlo Y vamos a darle En borrar datos de navegación Así que aquí Le vamos a dar De el principio O sea De los orígenes Porque como ven Tenemos aquí Bastantes cosas almacenadas Y eliminar datos de navegación Bien pues Aquí ya nos ha cargado Y vemos que Tenemos muy poquitas Ustedes van a tener Arriba de 30 mil Yo pues Lo acabo de limpiar Porque ya se Mi computadora Ya estaba alentando Entonces cuando eliminas Estos registros Tu computadora Pues ya va a estar Así como que Con menos procedimientos Entonces Si tu te vas a Seleccionar cada una de ellas Y le vas a dar En vaciar registro En instalación Sistema En todos Hasta que quede en cero Esto te recomiendo Que lo hagas No sé Tal vez cada 15 días Una vez a la semana Y te recomiendo Que Esto si lo hagas Porque en verdad Si funciona Y verás Que tu computadora Principalmente Y tu navegador Van a estar Muy bien optimizados Van a estar Cargando Perfectamente Y también Un punto importante Bueno pues También aquí es La velocidad del internet Porque dice Mi navegador Es tan lento Pero en realidad Tu no sabes Si es tan lento Porque no tiene No tiene mucho internet O La velocidad De internet es baja O si Principalmente Tu computadora Está lenta Porque muchas veces Eso es lo que ocurre Bien pues ya Aquí bueno pues Ya vemos que Nuestro navegador Ya está totalmente limpio Y ven que no afecta Nada en sistemas Sino simplemente Le hacemos Una limpieza De caché Entre otras cosas Las cuales Bueno pues Nos van a beneficiar Para que Nuestro navegador Bueno pues Corra un poquito Más rápido Se pueden dar cuenta Que aquí ya Bueno pues Me carga más rápido Las páginas Sin ningún tipo De problemas Pueden ver que Youtube Ya me lo bajo Más rápido Aunque hay que Volver a acceder A nuestras cuentas Y bueno gente De Youtube Esto ha sido todo Espero que te haya funcionado Este tutorial No olvides suscribirte Y recuerda Que voy a estar subiendo Contenido constantemente Por si quieres un tutorial En especifico Lo puedes pedir Con mucho gusto Yo te estaré ayudando Y acá abajo Te dejo Mi página de Facebook Y te dejo Mi Whatsapp Por si tienes Alguna pregunta Duda Sugerencia Y hasta la próxima ¡Suscríbete!